¿Qué es la diplomacia científica? Nosotros debemos hacer promoción de diplomacia científica debido a que es importante que los gobernantes entiendan lo que nosotros podemos aportar, lo que la sociedad puede ganar a través de la ciencia y cuánto también nosotros podemos ganar haciendo intercambios internacionales para observar diferentes realidades, para observar diferentes aplicaciones y que todo eso lo podamos traducir a una mejoría para la sociedad dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!